La noticia la dio a conocer medios nicaragüenses como el Nuevo Diario y Canal 15. Es por eso que nos dimos a la tarea de constatar que Den Pastora no estuviera en la lista de los más buscados. Y efectivamente, cuando se digita su apellido, sale 50 pendientes en la página web de la Interpol. Al respecto, Pastora celebró la decisión de la Interpol y una vez más aprovechó para afirmar que la orden de captura solicitada no es más que otra payasada de Laura Chinchilla. Fue del lado de Nicaragua y la Aya lo va a decir. Soy un funcionario público, cumplo órdenes de mi gobierno. Entonces no tenía cabeza ni pie ni color ni forma. Era una payasada esa de doña Laura, insisto, en tratando de recuperar el gran desprestigio. El comandante Cero espera que luego de la decisión de la Interpol, las disculpas del gobierno Tico no se hagan esperar. Así como hubo quienes aceptaran el pedido de doña Laura, de su gobierno, sus políticos, su círculo, también tienen que haber quienes lo rechazan y seguramente en la Interpol internamente va a haber una investigación, una sanción y una disculpa, porque violaron mis derechos humanos. Tratamos de contactar al ministro de Comunicación, Carlos Roversi, pero no fue posible localizarlo en su celular. Por su parte, el organismo de investigación judicial emitió un comunicado en el que se confirma que la orden de captura contra Edén, Anastasio Pastora Gómez, emitida el 25 de octubre del 2013, fue desestimada luego de que, a solicitud de la Cancillería de Nicaragua, la Secretaría General de la Interpol revisó la notificación y concluyó que aplicando el artículo 3 del estatuto de ese organismo, la orden de captura no puede mantenerse en su base de datos. Gracias por ver el video.